Detectan caso de viruela del mono en Texas 18 años después de único brote en el país. Las autoridades sanitarias han hecho un rastreo para detectar los posibles contactos del paciente, que permanece estable y aislado en Dallas, y han dicho que el riesgo para el público general es muy bajo. 18 años después de que se produjera el único brote de viruela del simio en Estados Unidos, ha aparecido en Texas el primer caso de esta rara enfermedad en un residente que viajó recientemente desde África y que ha sido hospitalizado, reportó USA Toray. Su condición es estable pero permanece en aislamiento en Dallas para evitar una mayor propagación del virus. Tras haber diagnosticado su caso, las autoridades sanitarias están rastreando sus posibles contactos para ayudar a prevenir otro brote, pero aseguran que el riesgo es bajo, dadas las restricciones actuales en los aviones a causa del COVID-19. Según las autoridades, la persona infectada tomó dos vuelos en su regreso al país a principios de este mes, uno de Lagos, Nigeria, hasta Atlanta, Georgia, y otro de Atlanta a Dallas, Texas. Aunque es raro, este caso no es motivo de alarma y no esperamos ninguna amenaza para el público en general, dijo el juez del condado de Dallas, Clay Jenkins, a la prensa. Los servicios humanos y de salud del condado de Dallas están trabajando en estrecha colaboración con los proveedores locales, así como con nuestros socios estatales y federales, agregó el funcionario. Por su parte, el doctor Philip Wang, director de salud y servicios humanos del condado de Dallas, aseguró que están trabajando en conjunto entre varias agencias y han realizado entrevistas con el paciente y sus contactos cercanos, concluyendo que el riesgo para el público en general es muy bajo. Esta es otra demostración de la importancia de mantener una sólida infraestructura de salud pública, ya que estamos a sólo un viaje en avión de cualquier enfermedad infecciosa mundial, declaró. ¿Qué es la viruela del mono? La viruela del mono, o del simio, es una enfermedad rara causada por el virus del mismo nombre, que pertenece al género Ortopoxvirus de la familia Poxviridae, que incluye también al virus que causa la viruela y otros similares, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, CDC.